Hola, hola, bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a recrear un maquillaje que utilicé para una boda que asistimos en Querétaro, así que me lo estuvieron pidiendo y lo voy a hacer. Primero hice mis cejas como normalmente lo hago y utilicé este corrector de MAC que me llevé esta ocasión. Me gusta porque es bien cremosito y aparte cubre bien y puedes trabajar fácilmente con él como puedes tener el control de qué tanto producto quieres como no es tan líquido. Y ese lo estuve utilizando también para eliminar esta descoloración en mis ojos y aparte preparar mis párpados para las sombras. En esta ocasión me llevé esta única paleta que es de Morphe y Jaclyn Hill, pero está un poco dañada como pueden ver. Fue una paleta que me llevé para algún día que yo quisiera hacerme como un maquillaje más dramático o como agregar un poco de color. Así que como ven estoy aplicando un color de transición en toda la cuenca. Ya apliqué un tono, pero después aplico este siguiente y voy como que subiendo la intensidad del color. Primero estaba utilizando un cafecito clarito, neutral y después fui aplicando tonalidades más oscuras. Como ven aquí ya estoy aplicando un cafecito más fuerte para la cuenca y de lado a lado. Voy a tratar de hacer como un tipo de smokey eye y de verdad les juro que estos maquillajes de verdad que aunque se ven bonitos, pero son muy fáciles que no me toman tanto tiempo. Como ven aquí estoy aplicando un poco de más corrector en esta área porque quiero que mi sombra morada se vea más intensa y aparte que se vea, que se adhiera mejor a mi párpado. Así que lo voy a difuminar un poco con mi dedo y con una brochita voy a tomar el color morado que es un color morado medio satinado con un poco de medio metálico podemos decir y vas a tener que ir trabajando el color. Yo tengo un entre amor y odio con esta paleta, ya se los había mencionado. Como ven siento que no pigmenta tan rápido, pero si trabajas bien el color puedes hacer muy buenos looks. Como tienes que ir trabajando y trabajando el color poco a poco. No les estoy mintiendo, como pueden ver que el color se está pegando, pero es poco a poco. Así que te deja trabajarlo por una parte, pero como si estás comenzando apenas en el maquillaje si vas a sentir como calonjón es la paleta indicada para ti. Ahora, ven que estoy poniendo un poquito más de oscuro en esta área. Como quiero profundizar la mirada, quiero que se vea como más smokey, pero únicamente agregué un poco de café y ahora un poquitito de negro solamente por la línea de las pestañas. No quiero que se vea tan fuerte eso, simplemente quiero que guíe la línea de mis pestañitas y que le dé un poco más de forma a mi ojo. Voy a difuminar muy bien. Como ven, les digo que es un maquillaje súper sencillo que sinceramente se ve bonito y parece que te toma muchísimo tiempo, pero son trucos que no toma tanto tiempo, que los hago muy rápido, según yo. Mi esposo dice otra cosa, ¿verdad? Pero me gusta, siento que se ven muy trabajados, pero sinceramente son fáciles de hacer. Como ven, son sombritas y eso es todo. Ahora, eso sí, el pestañón no puede faltar. Y aplico un poco de negro en la parte de arriba para disimular un poco ese pegamento que aunque es pegamento que seca en transparente, según, no se ve, pero no quiero que esté brillando. Entonces voy a taparlo un poco de negro. Ahora, me preguntan que qué delineador utilizo para la línea del agua. Yo utilizo sombra negra, muchachos, creo que ya les había mencionado, pero a lo mejor no me siguen desde hace tiempo. Y como ven, estoy aplicando sombra negra en la línea del agua y esto me dura todo el día. Tanto arriba como abajo tengo que aplicar sombra negra, ok, en la línea del ojo. Como pueden ver, comienzo primero con los ojos porque no quiero dañar mi base como si me hubiera hecho mi base primero. A lo mejor hubiera tenido esa caída de sombra en el resto de mi cara, así que después se me iba a manchar o se iba a ver feo. Así que primero los ojos y después el maquillaje. Como ven, estoy utilizando una base muy económica que es de Wet n Wild. La pueden adquirir en su farmacia y esta base me gusta porque aparte que creo que vale como 4 o 5 dólares. Tiene buena cobertura, la duración. Sinceramente, para el precio está excelente esta base. Siento yo estos días la cara un poco seca, así que apliqué un poco de este producto de Pixi que me encanta, hidrata la piel, es como un fijador, pero da como aceitito. Me encanta, se los recomiendo. Voy a difuminar mi base muy bien y como que tiene una cobertura, la puedes trabajar. Así que yo voy trabajando donde necesito únicamente. Y ahora para darle color a mi rostro y que se vea más natural mi piel, voy a estar aplicando un poco de corrector oscuro, que esto es de Too Faced, y voy a tratar de hacer una mezcla. Voy ahora a iluminar al mismo tiempo mientras contorneo. Esto es como tipo mi contorno en crema, pero siento que tiene un acabado más bonito en ocasiones, depende de los productos que utilices. Este corrector está algo más claro que lo normal que usaría, pero al mezclarlo con el oscuro de la orilla del contorno de mi rostro, como que se compensa uno al otro y tiene un buen acabado. Me gusta sinceramente. Así que voy trabajando, sí toma más tiempo difuminar todo esto que si fuera únicamente el polvo, pero te dura más tu maquillaje. Siento que se ve más bonito como más natural si lo sabes trabajar bien. Claro, tienes que ir difuminando, difuminando y difuminando hasta que se te caiga la mano. No se crean. No, pero sí tienes que trabajar muy bien, irlo revolviendo y es al gusto de cada persona. Ahora voy a utilizar este polvo, también que es de farmacia, muy económico, y con este voy a sellar la parte de las ojeras. Este polvo se los recomiendo totalmente. También tiene un precio, no sé, 6, 7 dólares en Walmart lo compré. Así que huele riquísimo como a talco y ilumina y sella y controla la grasita, todo. Me encanta para el precio. Otra vez un producto muy bueno el precio. Y este polvito lo voy a dejar ahí un ratitititito, mientras voy a terminar los ojos y voy a aplicar un poco más de sombra moradita en la parte de abajo. Tratarla de revolver con ese negrito que ya apliqué previamente, que fue la sombra que apliqué en la línea del agua. Únicamente eso y es todo en mis ojos. Después la mascarita, pero al final. Ahora voy a tratar de sellar ese contorno en cremita con un poquitito, un pelito de bronceador de Too Faced también, contorno en mi nariz. Pero un secretito, para que se te hagan los labios como más grandes, aplica un poco de contorno en la parte de abajo de los labios y se te van a hacer como más grandecitos para las personas que quieran a lo mejor tener los labios más grandes, pero sin tanto dolor. Ahora de rubor, estoy utilizando este también de What and Wild, pero este sí, nada, ocupas nada porque está súper pigmentado. Como ven, luego en cuanto toqué el producto y la brocha ya tenía como que se lo hubiera llenado muchísimo. Ahora sí voy a retirar el polvito y voy a tratar de difuminar todo con esa misma brocha al momento que voy retirando, trato de difuminar, que se mezcle, que se vea bonito mi maquillaje para ya poder terminar con este. Este fijador, otra vez de Pixi, ya que en ocasiones les digo que siento mi cara seca y esto me ayuda ya después con la esponjita, lo voy como que aplastando a mi piel, bien, 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 y esto me ayuda, siento que tiene un efecto padre. Después sigue el iluminador de Pixi, que este, sinceramente este es muy, muy bueno, como pueden ver, wow. Es excelente, otra vez es un producto muy económico, este lo pueden conseguir en Target, me parece. Son muy buenos iluminadores. Pixi trabaja con muy buenos productos, sinceramente. Últimamente me ha estado gustando muchísimo. Ahora para iluminar esta área de mi ojo, la área interna que hace que se vea el maquillaje terminado, se ve mucho más bonito, siento que si no aplico esto aquí, mi maquillaje no está listo. Faltan los labios, pero primero me voy a arreglar mi cabello. Y la plancha se las voy a dejar en la descripción, también tengo un video, muchachas. Y en este día, yo quería hacerme un tipo chonguito, pero al último, ese día estuve ocupada. Entonces ya nada más lo que hice fue planchar mi pelo, ya lo tenía planchado, nada más le pasé la plancha por arriba a donde necesitaba. Y esto es lo único que hago, como no necesita tanto mi pelo. Ya cuando lo planché una vez, ya no ocupo hacerle tanto, siento que se queda en su lugar mi pelito. Nada más las puntas sí necesito hidratarlas un poco y aplico poquito fijador de cabello. Pero creo que eso es todo. De aceite en el cabello, utilizo este de Garnier o la botella verde, cualquiera de los dos. Este tenía la mano en este momento, así que un poquito en las puntitas. Y el labial es de Anastasia, les voy a dejar el nombre en la descripción. No recuerdo el nombre, pero decidí ir por un nude, ya que mi maquillaje era algo escandalosito y los aretes, entonces creí que iba a ser demasiado. Ojalá y les haya gustado, muchachas. Entonces, déjenme saber en los comentarios si vieron el vlog. Quiero agradecerles a todas por acompañarnos a lo lejos. Muchas gracias. Y como aquí les dejo unos clips de los vlogs que anduvimos por allá. Ese día decidí acompañar ese vestido con esos aretes porque sentía que le daba un pop, una chispa bonita, ese naranja. El vestido me encantó, en la descripción les dejo el enlace. Y decidí utilizar unos zapatos algo sencillos, pero elegantes, que me encantan. Y estos eran los únicos tacones que llevaba, creo. Llevaba otros, pero estos eran los más cómodos, así que los volví a utilizar. Ojalá les haya gustado y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!